Soy energía estelar en un cuerpo sólido No soy un cómico ni un modelo teórico Hoy andé a un fumón menos alcohólico Respeto mi salud, mi filar tórico Yo no ignoro mi magnetismo y mis bolos El que es una mierda en vida pa' morirse solo Aunque se evita de Armani, la cosa es un polo El que es una mierda en vida pa' morirse solo El control mundial lo rige en la serpiente, nego Venden el piso en lotes, no quieren que siempre, nego Hoy es que disfruto mi existencia de enero a diciembre Y siempre quiero más, el tronzo en mi equilibrio, pierde Yo y en la manzana, ¿quién me muerde a mí? Mi propio sueño es que me duerme ¿Por qué quiero billetes si no estoy en paz? Porque la vida es ansiedad pura y la aprendí a calmar Y cuando todo vuelto un poco más Parezco un loco hablándote de amor y pastas La vida en el planeta me empezó a gustar Y desde que te conocí no veo nada igual ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!